Y bienvenidos a un unboxing de Pokémon Sol y Luna como estáis viendo. En el unboxing vienen una revista de Pokémon, un llavero de Pikachu y un Jojo que tengo aquí de Ash y Pikachu. O sea, y Foraki. Vamos a empezar con el Jojo. Le he probado. Y mirad, pone Pokémon aquí atrás. Y cuando se desenrolla salen lucecitos rojos, lo cual está muy bien el Jojo. A ver, voy a sacar del plástico el llavero y luego empezamos con la revista, ¿vale? El llavero de Pikachu como estáis viendo en pantalla está súper bien hecho, tiene un tacto guay. Está guay el tacto este, ¿cómo? Plástico, no sé de qué material estará hecho. Está para ponerle las llaves, una llave de la taquilla. Está muy bien el llavero. Vamos a empezar ahora con la revista, ¿vale? Vale, bien, la revista, como veis en pantalla, está la portada del ítem, Rowlet y Poplion. Vamos a abrirla. Buah, miedo, bueno. Este no es corto. A ver, aquí vemos imágenes de la serie de Pokémon XI. Con Colucha. Aquí de otro capítulo que no sé cómo es el llamado. Aquí vemos uno... Aquí vemos el este de Sudogudo, que no me acuerdo cómo era. Aquí vemos unas imágenes de amigos, de Haciendo Amigos en el Bosque. Un póster de los tres starters de Alola. Juegos. Y... A ver, también vemos partes de los... De varios capítulos también, de Haciendo Amigos en el Bosque, creo que era. Por fin una página dedicada a tiempo. Aquí está en K. Yes, sí. Aquí hay varios Pokémon, aquí hay más escenas del capítulo de Haciendo Amigos en el Bosque. Aquí Treminal, aquí hay varios también Pokémon. Está muy bien. A ver, un momento. Vale, ya es que se estaba acabando la canción que tengo de fondo. Aquí vemos disfraces de... De Moltres y Zapdos, cartas de Pokémon... Vale, todo normal. A ver, hay dibujos de Pokémon. Bueno, ya está. Bueno, aquí está todo el unboxing. Si os ha gustado mucho el unboxing para que haga más de como estos, me encantaría que dejase un like, que no cuesta nada, y suscribiros al canal, si aún no lo estáis, para no perderos ningún vídeo más. Así que, con nada más que decir, bye.